Presencial, sí, yo creo que unos 80 o 90 mil gentes, pero por los medios, incalculable y muchísimos, muchísimos. Platicamos que en las páginas que se tienen para la producción de la romería, en esta del correo y ustedes lo que publican, luego llegan saludos de países lejanos, donde a través de estos medios también la van, también la van siguiendo y eso es muy interesante. Entonces, solo la invitación a llevar su cubrebocas y pues como en todos los espacios que ya se está realizando, a los pisando, a los cuidados que personalmente cada quien en conciencia debe tener, pero por ejemplo la sana distancia, pues cuál sana distancia en estos espacios, como en otros muchos, pero por eso empezaba diciendo, pues gracias a Dios tenemos ya un poquito de mejor clima y parece que las cosas han ido avanzando, quiera Dios que todo salga bien y que la participación sea con esos cuidados. Son 15, 14 carros con tema y el triunfal que corona siempre el recorrido, son 15 carros. Más o menos, ¿qué tiempo se contempla? Como unas dos horas, más o menos. Como dos horas. Son 15 carros y contingentes. Y contingentes, ¿cuántos serán? 97 tenemos hasta ahorita. Van a participar más de 3 mil personas. Como 3 mil personas, considerando los grupos de danza, las bandas, los contingentes, las personas que van a llevar desplegados, carros alegóricos, etcétera, pero tenemos 97 hasta ahorita. De hecho ya prácticamente cerramos, porque luego sucede que no faltará quien todavía nos busque, para ver si hay posibilidad de que los invitemos, pero como ya tenemos una estructura, a estas alturas ya difícilmente podemos integrar a alguien más.